Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 antes de recibir a nuestros primeros invitados vamos de vuelta con el móvil en vivo allí están Laura Fernández con Julio Rabasa adelante Gracias Marcelo bueno como te lo adelantaba estamos ya acompañados por Adriana D'Albora ella es pastelera, yo te decía es reconocida aquí en nuestro país y también afuera pero hoy vamos a estar charlando de un proyecto que la verdad me encantó que se llama Sin Torta No Hay Cumple Adriana, bienvenida, gracias por estar con nosotros contaros un poquito de qué se trata Bien, gracias a ustedes y hola Marcelo Mirá, el proyecto se llama Sin Torta No Hay Cumple Uruguay es un proyecto que busca brindarle a los niños carenciados su torta el día de su cumpleaños es un proyecto que nace en la ciudad de Lanús ciudad no, perdón, en el barrio Lanús de Buenos Aires y bueno un día yo como vos decías este viajo a dar cursos afuera y en Buenos Aires conocí al impulsor de este proyecto que me llamó en el mes de enero y me lo propuso y la verdad que no sin pensarlo sino rápidamente le contesté que sí es un proyecto que creció muy rápido empezó en Lanús en el mes de diciembre y en febrero ya tenemos ocho países en Sudamérica que se han plegado a esta buena causa y contanos un poquito de qué se trata digo, ustedes se dedican a esto, ¿no? pero tienen que financiarlo tienen que recaudar, digamos, dinero o elementos para poder llevarlo a cabo Sí, aparte quiero agregarte que esto es a nivel nacional yo soy la referente nacional y por tanto traté, no, es una de mis tareas formar grupos a nivel nacional los grupos ya están formados ya estamos trabajando en muchos departamentos y ciudades y aquí en Maldonado ¿cómo podemos ayudar? bueno, nosotros somos las pasteleras las que hacemos las tortas ponemos nuestra labor pero necesitamos de todo la colaboración o sea que no necesariamente tienen que ser pasteleras para ayudar al proyecto sino simplemente un vecino que quiera colaborar con un kilo de harina huevos, dulce de leche necesitamos lo básico y lo básico es dulce de leche harina, azúcar y huevos también pueden acercarse decoradores o si nos sobran simplemente sorpresitas del cumpleaños de nuestros hijos y además tenemos dos días que vamos a estar recibiendo las donaciones son el primer y tercer lunes de cada mes para eso tienen que contactarse puede ser por la página fanpage oficial tenemos que se llama sin torta no hay cumple Uruguay o si no personalmente me mandan un whatsapp al 098136608 actualmente somos más de 15 personas que se han acercado a este proyecto acá en Maldonado con muchas ganas de trabajar importante es decir que no aceptamos donaciones monetarias o sea nada de dinero solo materia prima y otra cosa importante a destacar es que no vamos a salir por la calle pidiendo somos de todo no simplemente pedimos a los voluntarios que se acerquen eso es importante a la hora de que no haya malos entendidos ¿verdad? ¿y cómo destinan después digo las tortas? porque ¿cómo eligen es un centro? ¿van a los centros CAIF? ¿a los comunales barriales? ¿cómo lo hacen? bueno te cuento como vos decías todos conocemos a un vecinito que necesita que está carencido y necesita su torta pero no este proyecto trabaja con merenderos o instituciones entonces bueno la idea primaria partió de que cada niño tuviera su torta personalizada la realidad llevó a decir que bueno que tenemos que hacerlo una vez por mes en los merenderos o cada 15 días nosotros ya en Maldonado así como en otros departamentos estamos trabajando a qué instituciones van a ser los beneficiarios esta semana ya salen los nombres y por la cantidad de pasteleras que somos y reposteras yo creo que no menos de 3, 4 instituciones van a estar recibiendo este beneficio otra cosa importante que tenemos metas a corto, mediano y largo plazo nosotros ahora estamos trabajando lo que es metas a corto plazo que es que los niños tengan la experiencia de su cumpleaños que se apropien de su cumpleaños y de su torta pero a mediano plazo es hacer talleres con los papás de estos niños para enseñarles cómo hacer una torta unas galletitas unos cupcakes y la de largo plazo es que esos niños ya no necesiten ni de merenderos ni de personas como nosotros para festejar su cumpleaños y las instituciones por ejemplo que están mirando ¿cómo hacen para llegar a ustedes también a través de la fanpage? de la misma manera entrando a la fanpage en facebook o comunicándose conmigo o hay un montón de pasteleras como te decía el maldonado que ya tienen el logo puesto en su facebook si conocen a cualquiera de ellas se comunican que estamos esto es una red de solidaridad y de gente buena como decimos nos comunicamos enseguida y hacemos todo lo posible para ayudar o para recibir donaciones que es lo que nos interesa quiero también hacer hincapié y tirar hacer un tironcito de orejas a negocios locales que todavía no se han acercado realmente se acercó muchísima gente pero personas como vos como yo personas particulares o pequeñitas empresas pero quiero que las grandes empresas que hay en Maldonado relacionadas al rubro de la gastronomía o de la repostería pongan la mano en el corazón y ayudemos en este momento que el invierno va a ser difícil va a ser difícil y que más allá de una torta de festejar el cumple es ese mismo al alma que reciben y uno sabe las caritas de ellos con eso ya nos pagan yo te digo que la mayor satisfacción que tenemos hablo en primera persona pero seguro que estoy hablando en nombre de todas las pasteleras es la cara de los niños o de las personas mayores cuando reciben la torta y estos niños muchas veces no tienen esta posibilidad entonces nuestro anhelo es que esos chicos puedan soplar las velitas pedir tres deseos y creer que en un mundo mejor y que esa torta es de ellos eso es súper importante súper importante Adriana muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y muchísimas gracias también por acercarnos a esta iniciativa que estoy segura que va a ser un éxito y que del otro lado mucha gente se va a sumar así que gracias bueno gracias a ustedes por este bueno ahora me tranqué justo al final por esta entrevista muchísimas gracias saludos a Puyares en el piso gracias gracias y bueno y si hablamos de gente buena y gente que hace cosas yo creo que vos ahí en el piso tenés unos cuantos así que yo voy a volver contigo Marce y te voy a decir una cosa antes que nada esto no es para crear discordia pero ojo Puyares ojo con la nena que está ahí bueno nada más que eso te lo voy a decir nada más es mía arrancaste perdiendo quiero que lo sepas arrancaste perdiendo ya voy adelante tuyo porque la tengo acá conmigo cuando le pregunté apareciste en el móvil y dije mirá quién es miró y me preguntó quién es no me doy cuenta le digo es Laura Fernández ¿qué es Laura? me dice le digo Laurita Fernández Luli no te ubicaba mucho no mentira ella se defiende acá y me dice que no mira que soy un peleador sí pero es una buena Laura muchas gracias un beso grande para Adriana Dálvora felicitaciones por esta iniciativa por supuesto donde más allá de las manos en la masa le ponen todo el corazón y realmente descontamos que va a ser un éxito y apelamos a la solidaridad que se necesita para estas iniciativas volvemos con ustedes dentro de un ratito ahora vamos a venir al piso porque el jueves de la semana pasada fue el día de las enfermedades raras y el AME la atrofia muscular espinal es una de las enfermedades raras y hemos hablado de este tema con Omar Hernández lo hemos hablado también con su mamá con la esposa de Omar con Isabel lo hemos hablado con Claudia Besón que también nos acompaña y viene Luli Luli Hernández que nos ha acompañado en más de una ocasión también en este programa bienvenidos un gusto que nos acompañen de nuevo muchas gracias ¿cómo estás princesa? bien ¿viste que Laura me hizo así como que no la pelé? ¿vos qué decís? no sé ¿de quién sos tú? de los dos ¿de quién? de los dos ay mi amor es tan tierna tú sos de tuya tú no tenés dueño tú sos tuya bueno como ustedes saben bueno Luli padece AME Omar es la cara visible pero es uno de los luchadores incansables buscando una mejor calidad de vida para los niños y las niñas que padecen esta enfermedad más allá de que lo viven en carne propia tienen un compromiso que trasciende lo que es su hija lo mismo pasa con Claudia que tiene a su hijo Lucas y que también es una madre que silenciosamente lucha de manera incansable y que bueno la verdad que sangre, sudor y lágrimas ¿no? nunca más gráfico aquel título para describir lo que pasa en estas familias para darle una mejor calidad de vida a sus hijos hay un medicamento el spin rasa que es de un valor económico inalcanzable para prácticamente la totalidad de las familias que tienen algunos de sus integrantes que padecen AME y que bueno era el gran escollo ¿no? pero tanto va a encantar a la fuente tanto va a encantar a la fuente que al final se rompe y por suerte se rompe para compartir buenas noticias Omar muy buenas noticias bueno desde FAME Uruguay somos 34 familias y por las 34 familias luchamos a cada entrevista que vamos con alguien del gobierno se hace el ministerio este BPS lo dejamos bien claro acá no es ni Luca ni Lucía son 34 familias y bueno se logró que el laboratorio viniese Uruguay porque estamos en un puesto bajísimo al ser poca gente que tiene AME en Uruguay el laboratorio lo había dejado prácticamente para el final se logró con tanto conversación como el laboratorio que lo pusieran para arriba el año pasado se logró que el ministerio aceptara dialogar con el laboratorio con respecto a la registración se hizo al modo rápido el laboratorio que ustedes fueron llevando todo ese camino por suerte en julio del año pasado se registró en Uruguay el medicamento spin rasa y bueno en diciembre se presentó el primer recurso de amparo un chiquito de un año y medio de Artigas Loan y bueno en febrero en enero ya estaba recibiendo sus dosis de spin rasa ya va por la cuarta ahora a recibir la cuarta inyección y hemos visto ahora acá de primera mano siempre hemos visto en Argentina en Estados Unidos los chiquitos como avanza pero ahora tenemos acá nuestro criollo que realmente los avances han sido impresionantes en el control cefálico está comiendo solo ahí veíamos unos videos donde tiraba pelotas bueno Claudia que es la que estuvo con el chiquito desde la primera aplicación puede contar los avances han sido impresionantes esto ponerlo en palabras es muy difícil o poder aquilatar la realidad de esto que está contando Omar con palabras es muy difícil porque es una cosa tan importante es un paso cualitativo y cuantitativo tan gigante que se ha dado que bueno tratar de explicarlo el ver el avance de ese niño de cómo ha mejorado desde que le empezaron a administrar el medicamento es realmente fabuloso el primer día que le dieron la medicación fuimos a acompañarlos como institución como familia y tú sabes que era el niño se le caía la cabeza los brazos no los movía o sea era algo que dolía en realidad y después la segunda dosis yo ya no daba crédito y ahora cuando los papás nos mandan los videos de que levanta los bracitos aparte hasta baila hace movimientos tira las pelotas es algo fuerte sin duda ¿cuánto vale el spinrasa? el spinrasa el precio que recordemos que al ser recurso de amparo es por juicio no es un precio que negoció Uruguay está bien pero una dosis de spinrasa hablan de 70.000 euros una dosis de spinrasa un poquito más una dosis de spinrasa en Estados Unidos son 125.000 dólares y a Uruguay se lo deja el precio de Europa que son 105.000 euros la dosis el primer año el paciente recibe 6 dosis primer año de tratamiento este recibe 6 dosis y después son 3 dosis por año ahora 6 dosis a ciento y pico de mil euros estamos hablando de un palo verde por año o en esas 6 dosis ¿cómo se hace? porque hasta ahí todavía no me cierra ¿cómo las familias estas 34 de las que hablabas tú van a poder acceder a ese medicamento más allá de los recursos de amparo que se están presentando? con el aguinaldo no, sí obviamente acá el Estado es un papel fundamental yo sé que nosotros estamos tratando con una empresa que es el Estado el Estado es una empresa donde vea este costo y beneficio lamentablemente bueno la visión de un médico no es la visión de la familia yo creo que los médicos deberían como le dijimos a la autora Ferola que es la que está adelante de Crenad Ser del ex de MECI que ellos tendrían que hacer un trabajo de campo involucrarse más con la familia y ver los avances clínicos ellos se basan únicamente en la evidencia científica y de ahí no lo sacan entonces estarían descartando una cantidad de nuestras familias porque claro para ellos los beneficios no es rentable pero ellos los miden en plata no en calidad de vida o sea lo de Lohan dice bueno pero no a ver cuánto gano haciendo que Lohan pueda moverse no me sirve es patético no es lamentable es no sé no sé cómo calificarlo así midieran los costos beneficios digo siempre se tienen que dar cuenta que lo que gasta el Estado en un niño enfermo sin darle espinraza siempre va a ser más porque tiene internaciones de CTI tiene cirugías tiene aparatos sillas tracheotomías infinidad de cosas que en la vida ese niño va gastando yo personalmente lo que lleva lo que lleva gastado el Estado con Lucas creo que ya habría pagado más de una dosis de espinraza y Lucas relativamente bien ¿no? sí, sí entonces no miden costo-beneficio aparte hoy en día se está pagando se está pagando el juicio el Estado a su vez paga el juicio y paga el medicamento si el Estado o sea si lo hacemos desde el punto de vista contable de los números Uruguay le está cerrando el bizcochazo porque te sale mucho más caro la necedad y el no querer suministrar el medicamento que el suministrárselo eso si lo mirás desde el punto de vista de los números que parece que es lo único que importa el tema de los números si me conviene si no me conviene che y en vez de ganar y si paso a perder plata, plata, plata y los chiquilines la calidad de vida de los gurises es el caso de Loan se basa en la evidencia científica más evidencia de que un niño que padece AME y que cuando empieza a recibir el medicamento Spinraza tiene una mejora inmediata absolutamente notoria sorprendente fabulosa bueno la verdad que uno no entiende los tomadores los tomadores de decisiones los gobernantes por donde pasa el razonamiento por donde pasa su cabeza que están permanentemente poniendo palos en la rueda y solamente a través de recursos que se presentan ante la justicia se podrá lograr eventualmente contar con el medicamento como dice la remera de Omar necesito Spinraza para vivir o sea a ver qué parte no entienden es una cosa que a uno le cuesta comprender trata de generar una suerte de camino del medio para contemplar a todas las partes pero la verdad que acá la parte del Estado es incontemplable permítanme que lo diga me parece que no existe una sola excusa ni de orden económico ni de orden profesional ni de orden científico que justifique o que explique la barbaridad por la que hacen pasar a estas familias que además a ver vos no calificas afuera el que sigue vos no tú y yo tampoco la verdad que es una falta de respeto y bueno por supuesto una falta de seriedad frente a un tema tan delicado ¿cómo es el caso de Lucía? Bueno Lucía tiene un AME tirando a tipo 1 que es el más agresivo esto se define por la cantidad de copias que tiene ¿qué quiere decir la cantidad de copias? a ellos les falta un gen que es el encargado se llama SMN1 el encargado de codificar la proteína necesitas las neuronas de movimiento para mantener nace viva digamos si ha logrado eso pero existe otro gen que se llama SMN2 que codifica la misma proteína pero de menor calidad nosotros nos decían los investigadores que es como quien tuviese un Ferrari y un fitito el Ferrari sería SMN1 el fitito el SMN2 Lucía solamente tiene fititos tiene dos copias de fititos los investigadores mismos cuando vieron a Lucía no lo podían creer que ella estuviese en el estado en el estado que está porque sería para estar con tratotomía con ayuda ventilada en una cama pero bueno gracias a Dios siempre decimos que por el cariño de toda la gente que siempre manda ella está como está hoy pero cuanto más chiquitos reciben el medicamento un bebé que recién nace que detectan la atrofia muscular espinal recibe el medicamento y prácticamente no va a llegar a padecer nada de los síntomas de la atrofia muscular espinal una cosa que yo quería dejar bien en claro que nosotros no es que nos presentamos como FAMU Uruguay porque ya de una hicimos el recurso de amparo nosotros agotamos todos los caminos hablamos con Carámbula hablamos con Quian hablamos con la autora hablamos con representantes políticos de todos los partidos en las juntas departamentales prácticamente 19 juntas departamentales hicieron exposiciones sobre fin raza intentamos de toda manera hablar con el ministro con Basso no lo logramos nosotros pero no lo logramos ninguno de nuestros representantes políticos ninguno llegó a hablar de acá de la junta de Maldonado fue una comitiva al ministerio a hablar con con Basso y no recibió un representante en lugar nosotros hemos agotado todos los caminos para que Uruguay se sienta a dialogar con el laboratorio sabemos que en algunos países hasta un 40% han bajado los costos de la medicación y Uruguay se niega a sentarse a hablar con el laboratorio eso nos perjudica a todos los uruguayos porque tú que pagas impuestos todos que pagan impuestos están pagando por un medicamento que debe costar mucho más barato lo que está costando hoy en día eso a nosotros nos duele porque ahora volvemos a la misma ronda tenemos ahora una cita al 12 con el doctor Kian siempre representantes nunca podemos llegar al ministro para que nos oiga estos reclamos es increíble ustedes sacarán sus propias conclusiones no necesitan que yo agregue nada pero con el relato de Omar nada más tenemos que decir ministro es una vergüenza lo que usted está haciendo porque me va a decir que no tiene 15 minutos para recibir a esta gente me va a decir que usted no está en conocimiento del tema usted que es un profesional de la medicina que ocupa un cargo de suma responsabilidad de los de mayor sensibilidad en lo que es un gobierno como es el área de la salud pública y me va a decir ministro que no tiene tiempo para recibir a las familias que tampoco ha recibido a los legisladores a los representantes políticos le están sacando el traste a la jeringa lisa y llanamente no quieren dar la cara porque no cabe explicación la verdad que se les debería caer la cara de vergüenza y se lo digo a la cara me encantaría poderlo entrevistar ministro cuando ande por Maldonado si es que viene usted y no manda algún representante le vamos a preguntar y le vamos a exigir explicaciones respecto a esta situación por la que pasan 34 familias ¿qué pasa? son pocas no dan los números con 34 no dan negocio si fueran 3.400 si daría el negocio y ahí si le darían bola denos una explicación a todos los uruguayos como sociedad pero en particular a estas familias de por qué esa negativa por qué obligan a estas familias a realizar todo ese periplo por qué están condenando a estos niños y a estas niñas a que no puedan mejorar su calidad de vida a que tengan que vivir bueno en el caso de Lucía como decía su papá Omar que es un milagro ¿no? que su situación de acuerdo al cuadro que plantea debería ser peor y gracias a Dios está muy bien y está aquí y ella participa interactúa siente vive y bueno y está rodeadísima de amor pero la verdad es una falta de sensibilidad brutal ¿no? tantas veces hablamos de tantas cosas al santo cuete y que de repente no hablamos de estas sumas de dinero pero bueno en definitiva aquí manda el dinero Isabel bueno me imagino que tú como mamá de Lucía que te vemos poco porque siempre es Omar el que se anima un poco a salir de más a los medios le dejamos le dejamos ese lugar porque él lo ocupa muy bien se maneja muy bien sin duda sin duda se maneja muy bien pero bueno tú sos una gran parte responsable de lo que es la calidad de vida que tiene Lucía somos un equipo yo siempre digo que si no estuviésemos juntos es muy difícil porque ellos son muy demandantes a veces y son muy inteligentes entonces se hacen sentir entonces somos un equipo y bueno vamos trabajando juntos yo quería decir Marcelo que la medicación científicamente está probado que detiene la evolución de la enfermedad entonces ya eso es evidencia suficiente como para que se la puedan administrar ¿no? porque realmente estos niños digo la capacidad de ellos a futuro lo que va a ser también a futuro futuros profesionales porque ellos se puedan desenvolver sin ningún problema también lo tienen que ver en ese sentido están limitando posibles niños que a futuro van a ser seguramente grandes personas y grandes profesionales y eso no lo están teniendo en cuenta y este los avances de esta medicina así como otros que se vienen a futuro son impresionantes digo no hay razón para no administrarlo científicamente está probado detiene la enfermedad y ya para nosotros eso ya es más que suficiente hasta ahí vamos a poner lo que se sabe científicamente detiene la enfermedad eso ya nosotros nos es sumamente importante ahora si sumamos todo lo que decía Claudia mucho más parece que no hay punto no hay punto de donde se puedan agarrar me queda la esperanza en lo interior de que en este periodo que ya iniciamos de campaña de que a todos los políticos les gusta salir hablar y les gusta meter bocado y hacerse los que yo conozco todo y se hacer todo sepan que cuando vengan a este living van a tener que responder los que son candidatos los que fueron gobernantes o son gobernantes bueno los que tengan responsabilidad de alguna manera sobre este tema sepan que van a ser interpelados en este living por este comunicador porque la verdad que no le encontramos explicación nos gustaría tener a alguien bueno y de la otra parte que dicen que responden a esto que es solo una parte porque hay más gente más familias más niños y más niñas algunos en una situación más precaria que la de Lucía que le responden como hacen para mirar a la cara a un padre como Mara una madre como Isabel o también una madre como Claudia y decirles no, no le vamos a dar el medicamento a tu hijo ¿por qué? nos encantaría porque además a ellos tampoco les ha respondido porque ninguno dio la cara o sea todos mandan a un representante o viste mandan a uno ahí de un rango medio toma que mate vos que te relajen a vos y después me contás a ver como te fue bueno para eso estás pero no dan la cara a quienes realmente la tienen que dar Lucía ¿cuándo empezamos las clases? el 8 el 8 el viernes ¿a qué año vamos? al 5 ah, 5 ¿y? ¿estás con ganas? sí las vacaciones fueron muy largas me parece ¿no? mucho tiempo sin los amigos sí igual se quedaron los primos en casa ah bueno con los primos los llevaste de otra manera la temporada ¿no? qué bueno ¿y a qué escuela vas a ir? al Viardis al Viardis claro qué bueno ¿estás con ganas realmente de empezar o prevenir las vacaciones? los dos los dos bueno ahora empezamos y ya tenemos vacaciones de vuelta así que vos no te preocupes en semana de turismo paramos de vuelta y después en julio paramos de vuelta y en septiembre paramos de vuelta más los paros que haya de los profesores vos tranquila que vacaciones vas a seguir teniendo en el medio de las clases vas a tener vacaciones no tienes suerte no hay paros allá allá no hay paros bueno una buena noticia Lucía me encanta verte la verdad que sos un ángel gracias tu mirada tu sonrisa siempre ella sonriente siempre buena es una niña tan querible tan querible a mí la verdad me emociona mucho cada vez que viene aquí al canal y comparte con nosotros estos ratitos o cuando de pronto hemos hecho algún móvil que está Luli allí siempre nos manda besos y charlamos con ella quiero decirte que yo también te quiero mucho me sumo a toda la gente que te quiere mucho y hay mucha gente que está mirando el programa que debe estar diciendo ay que divina esa niña si pudiera dar un beso y un abrazo así que no sé capaz que les podemos decir que vengan tenés un ratito y que hagan cola ahí en la puerta para darte un abrazo y le firmás un autógrafo mirá con esa mesa espectacular de acrílico que tenés me alegro que hayas venido me gusta verte a mí también me gusta venir ay mi amor es tan tierna es una divina Omar muchas gracias no gracias a ustedes y felicitaciones y sinceramente cada vez que venimos en una repercusión grande les agradecemos enormemente al canal a todos ustedes que siempre nos reciben y le dan para adelante a esto que sin la fuerza de ustedes lo nuestro es imposible todos tenemos que sumar cada uno desde donde pueda y nosotros por supuesto que lo hacemos convencidos y de corazón un millón de gracias Isabel muchas gracias vamos a pensar que Uruguay va a ser el primer país que va a poder dosificar a todos sus pacientes porque ahí hay otro país que también está en la cuna por eso vamos a pensar en positivo y que los políticos se van a poner el ministerio y nuestros 34 hijos van a recibir la medicación bueno a ver la clase política que se pongan ese traje ya que les gusta figurar y andar por la pasarela que se pongan ese traje que tiene buenos réditos desde el punto de vista humano capaz que no desde el punto de vista electoral pero por qué no miran por el lado humano es decir yo quiero pasar por este país siendo político siendo gobernante siendo presidente y haciendo algo realmente por la gente no estuvo y presentó un proyecto de ley para que los piques del campo sean redondos no realmente trabajar por una causa que los haga ser mejores personas que cuando hablen de ustedes digan ¿sabés lo que hizo este tipo? ¿sabés lo que hizo este tipo? o este señor o esta señora logró que los niños que padecen AME tuvieran ese medicamento y tuvieran una mejor calidad de vida eso no hay plata que lo pague capaz que de pronto no son muchos votos pero si para vos lo más importante es el voto en vez de la calidad de vida de los chiquilines bueno que cada uno al que le quepa el sallo que se lo ponga Claudia, gracias por venir no, gracias a ustedes y yo quiero decirte algo en realidad a nuestros dirigentes políticos que el costo de la medicación puede ser muy cara pero el precio que podemos pagar nosotros es muchísimo más alto no hay que medirlo solo en plata es una cuestión de dignidad humana el hecho de a mi no me importa que me voten pero yo me voy sabiendo que ella tiene una caja de spinrasa en la casa o que le pueden dar la medicación yo ya me voy contento para mi casa no me importa cuánto gano no me importa si salgo en los diarios no me importa yo sé yo me siento bien de que hice algo por ella y por 33 niños más por ahí me parece que tendrían que analizarlo y no decir bueno a ver no, esto lo digamos bueno no, son muy poquitos voy a andarse escondiendo como hace usted doctor Jorge Basso y como hace el presidente de la república porque no lo escuché hablar el viernes de los medicamentos para las enfermedades raras no lo vi hablar de cuánto se va a hacer cargo el gobierno de solventar los gastos que implica esta medicación cara no hizo ninguna referencia al tema seguramente tenga respuesta si uno se lo pregunta pero por lo menos denos la posibilidad de preguntárselo presidente, ministro y bueno todos los que quieran hacer fila que vayan viniendo nos encantaría tener la posibilidad gracias una vez más hasta pronto toda la suerte linda señoras y señores nos vamos a la pausa ya volvemos